Si me escribes voy a contestar Pasa el tiempo y no paro de pensarte Aún recuerdo la hora y el lugar Como si aún viviese en ese instante Se cae la noche, nos encontramos Y la conexión parece ficción En un segundo pusiste un hechizo Sobre mi mundo y su perfección No hay ninguna que tenga tu mismo nivel O olvidarte se me hace imposible Tienes todo el mundo Yo quiero de ese mundo Vivo en un déjà vu donde siempre sales tú Pero ya no disimulo Tienes todo el mundo Yo quiero de ese mundo Vivo en un déjà vu donde siempre sales tú Pero ya no disimulo Suena Lo de nosotros no termina como casa de papel Tú eres la mancha en mi mantel Mami yo estoy bien puesto pa' tí pero tú no me quieres ver Me acuerdo cuando te comienzan Andrés Sí, yeah Tus besos son los que me dan la luz Pero cuando tú no estás siento que cargo una cruz Tú eres clásica como las Air Force, como el blues Porque te ruego si no eres Jesús, yeah No hay ninguna que tenga tu mismo nivel Olvidarte se me hace imposible Tienes todo el mundo Yo quiero de ese mundo Vivo en un déjà vu donde siempre sales tú Pero ya no disimulo Tienes todo el mundo Tienes todo el mundo Yo quiero de ese mundo Vivo en un déjà vu donde siempre sales tú Pero ya no disimulo Sé de dónde huye Yo ahí también estuve Tiene un ángel que no tienen las demás Que me eleva hasta las nubes Mi corazón lo atrapaste Necesito que me aclares Si estamos en la misma o me pido un rescate Tienes todo el mundo Yo quiero de ese mundo Vivo en un déjà vu donde siempre sales tú Pero ya no disimulo Tienes todo el mundo Yo quiero de ese mundo Vivo en un déjà vu donde siempre sales tú Pero ya no disimulo Tienes todo el mundo Yo quiero de ese mundo Vivo en un déjà vu donde siempre sales tú Pero ya no disimulo Tienes todo el mundo Yo quiero de ese mundo Vivo en un déjà vu donde siempre sales tú Pero ya no disimulo ¡Gracias!